La verdad es que momentitos como este son los que hacen que esta profesión sea lo mejor quizás, de lo mejor que nos ha pasado en la vida. Porque conocer a un hombre como él, que tiene un virtuosismo, un talento extraordinario, hay que ver esos videos con Yanni, el famoso Yanni, tocando como Yanni se embeleza escuchándolo, saber que él fue responsable de casi el 75% de los instrumentos de viento que fueron tocados en la banda sonora de la película La Pasión de Cristo, una película que se caracteriza por muchas cosas, pero entre ellas por una música extraordinaria, que ha tocado con Paul McCartney y con muchos otros músicos brillantes, importantes. Sin embargo, es un hombre de Dios, un hombre sencillo, un hombre humilde, que ante todo, como dije yo al principio, se ha convertido en un instrumento del Señor. ¡Bienvenido, Pedro Eustache! Gracias, Marisela. Yo te bendigo. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! Un placer estar en República Dominicana, la primera vez, me siento como en casa. Y gracias, Marisela, tus palabras son muy grandes, no las merezco. Yo simplemente le doy las gracias al Creador, porque Él es el origen, de verdad, del talento que tenemos. No es todos los días que me siento como un amismundo. Bueno, en tu país ha habido muchas. Y a propósito, ustedes ya se han dado cuenta por el acentito que es venezolano. Sí. Es de una tierra hermana, pero tiene esa ascendencia haitiana. Sí, así que estoy muy cercano a ustedes. Bueno, más que nunca en estos tiempos. Hablas creol. Sí, capa el chiqueol, güey. ¿Ah, sí? Vengas que va a ser bien. Maonella, maone, maone, maonella. Increíble. Pedro, cuando me llamó mi querido amigo Fernando Valls, que tengo que agradecerle esta entrevista. Te mando muchos saludos. Ay, sí, ya sé que no puedo venir. Hace un rato. Y al pastor, a don Héctor también. Sí, gracias. Que muchísimas gracias por este privilegio de tener a Pedro. Me hablaron de este músico maravilloso. Tú tienes que oír este músico que es, bueno, que ha dejado ya su estela en el escenario musical de muchísimos países, muchas grabaciones y de muchos discos importantes, pero que es un testimonio extraordinario. Y cuando yo entré y empecé a escuchar todos los reportajes que te han hecho, Cadenas, Club 700, Telemundo y muchísimos otros programas y cadenas de televisión, me quedé impactado en que tú siempre hablas de Dios. Pero a mí me gustaría que empezáramos para que la gente conociera de dónde vienes y de dónde viene ese nivel de fe. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de instrumentos tocas? Decíamos que eres instrumentista de viento, que tocas metal y madera. Cerca de 300 instrumentos. Actualmente, como 600 tengo, tengo como 600 y contando porque siempre, por la gracia de Dios, yo trabajo mucho. Es una historia larga, ojalá que tengamos tiempo de resumirla para la realidad de la televisión. Dios permitió cosas muy lindas, pero aún así, estando en los estudios y haciendo, ahorita estamos haciendo Río 2. De hecho, Mano Héctor, yo debía estar grabando con la orquesta hoy, ayer, mañana y estoy acá con ustedes. Río, la película. Ya, la segunda, porque yo hice la primera. Río, de animación. Correcto, ahora están haciendo Río 2, entonces, gracias a Dios, todavía me queda un día que puedo hacer mis cosas, pero yo también toco en la orquesta y perdí, no perdí, invertí de no estar en esos 3, 4 días con la orquesta para estar con ustedes, porque yo le di mi palabra al Pastor Héctor y estoy acá para honrar eso. El asunto es que para lo que contaba esto, María Celia, es que aún teniendo esa cantidad de instrumentos, siempre consiguen algo que yo no tengo. Entonces, tengo que inventármela. Te vas y tú vas creando de los mismos instrumentos que conoces de diferentes países y culturas. Correcto. Tú les haces arreglos. Tengo que, y tengo que hacer versiones nuevas por muchas razones diferentes. Unas son de expresión normal, otras son literalmente, porque, por ejemplo, cuando hice Piratas del Caribe 3, Hans Zimmer escribió unas cosas en las que no pude utilizar mi ocarina más grande que yo tenía, que es con un huevo de avestruz. Un huevo de avestruz. Sí, que es con lo que comienza la Tierra de Osos. Yo trabajé con Phil Collins. La Tierra de Osos. Y también en Caesar, el monito del planeta, el de los simios. El sonido de ese monito es esa ocarina de un huevo de avestruz. Pero entonces, cuando hice Piratas del Caribe 3, como hay varias sesiones, en una de las primeras sesiones yo vi que a mí habían escrito música que venía y yo no tenía. Entonces, yo me fui para una tienda y me compré un florero. Y me hice una ocarina bajo con un florero que me costó 6 dólares. Y eso fue una maravilla. Me saqué una foto con Hans Zimmer y todo. Es una creatividad impresionante. Ustedes lo han oído a él. Toma, que hace un calor hoy en este estudio. Pero es que está rico. Estamos en el trópico. No sabemos por qué. Estamos en el trópico. Gracias, mi amor. Que ustedes lo han escuchado mencionar algunas películas, dos solos, con Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Eso es una bendición. El homenaje a George Harris. Eso se ganó un Grammy. Eso se ganó un Grammy. Yo tengo un Grammy certificado por la gracia de Dios. Mira, María Celia. La pasión de Cristo, señores. La música, el 75% de los instrumentos de viento. Por la gracia de Dios. Tocaste tú para la pasión de Cristo. De hecho, mira, aquí hay una con la que empiezo mañana el concierto. Para darles un gustico, ¿verdad? Pastor Héctor, es una buena idea, ¿verdad? Rapidito puedo, María Celia. Claro. No, rapidito no, tienes tiempo. Gracias, mi linda. Agradezco esto porque yo siempre me he acelerado, tú sabes. Con esto fue que toqué la escena de Sale la Luna Azul del huerto de Getsemaní. El momento donde Jesús suda sangre. El momento donde Jesús suda sangre. Ahora yo voy corriendo a poner la pasión de Cristo, como ustedes también, para empezar a escuchar todas esas melodías que salen de esa voz, de esa garganta, perdón, de ese soplo, de esos pulmones, de este artista que ha puesto su don en manos de quien se lo dio originalmente. Exactamente. Y eso es algo que a mí me llama la atención. Tú, es cierto que en un momento de tu vida, tú que lo tenías, o sea, tenías el talento, habías ganado premios en tu natal Venezuela, también pionero de las orquestas sinfónicas infantiles. Por la gracia de Dios, soy fundador. Que eso es una obra maravillosa. Espectacular. Es una obra. Eso es de Dios. Extraordinaria. Sí, sí, sí. Extraordinaria. Yo creo que Venezuela ahorita representa, y lo digo con gran orgullo santo, ¿no? Suena como una contradicción, pero es la verdad. Yo sé que Dios me entiende. Venezuela representa con este movimiento del genio del doctor José Antonio Abrego, la salvación para la música clásica sinfónica del mundo. Y yo soy terrible. Yo no, yo no, o sea, soy muy cuidadoso como hablo, porque hay mucha gente de muy alto nivel haciendo cosas extraordinarias. Los mismos alemanes, yo tengo amigos en la orquesta más grande del mundo, que es la orquesta sinfónica de Berlín, literalmente, la filarmónica de Berlín. El primer flautista, que es un súper solista, que se llama Emanuel Pahuy, es mi compadre. Estudiamos con los mismos maestros. Él es un poco más joven que yo, pero nos queremos, bueno, como hermanos. Y él y mucha gente allí reconoce que lo que ha pasado en Venezuela a nivel de esta obra de más de 38 años es una cosa espectacular. Entonces es muy bonito cuando algo sale de nuestra Latinoamérica que impacta hasta a la gente del primer mundo, porque esto no se puede dar ni en Alemania, pero se da en Venezuela. Eso merece un aplauso, y este hombre, por esa obra, es un aplauso, pero decía yo, él tenía la especialidad, tú habías hecho máster, tú habías incluso, tenías un disco grabado por una disquera japonesa como solista. Y es cierto que tú estuviste a punto de dejarlo todo para ponerte a vender carros. Oye, Maricela, tú hiciste tu trabajo, ¿verdad? Mira, la productora. Bueno, bueno. Está enteradísimo. Entonces, tú haces lo tuyo, que es tocar y soplar todas estas cosas, y yo hago lo mío que es investigar. Estoy muy impactado contigo. ¿Qué pasó? De verdad, mira, pasó una cosa extraordinaria. Después de siete años de orquesta sinfónica y estudios muy avanzados en Europa, graduado de dos conservatorios en París, estudios especiales en Suiza. Eso es música clásica. Luego, muchos años, en el Instituto de Artes de California, Dios me permitió la bendición de una maestría en jazz, que es otra disciplina completamente diferente, otro lenguaje musical. Pero la cosa financiera estaba muy mal, Maricela. Mi esposa, que había Sara, que me la extraño mucho. ¿Tu esposa es de origen norteamericano? No, ella es venezolana, más venezolana que una arepa. Uy, que yo vi un video de ella y es una rubia, rubia. Sí, no, lo que pasa es que ella es de sangre rusa, argentina, ucraniana, pero no le digas rusa porque se ofende. Yo soy venezolana, yo no tengo nada que ver con Rusia. El asunto es que ella se ve americana o de allá hasta que abre la boca. Cuando abre la boca, es más venezolana que una arepa. Entonces, ella, graduada como educadora musical en una escuela de arte en París, Francia, está vendiendo pollos en una tienda de comida rápida. En ese momento. En ese momento, por siete años, mientras yo estoy montando mi Tarantín. Y la cosa no me servía, Maricela. Entonces, es más que amor, yo lo llamo locura, pobrecita. El asunto es que llegó el momento que no aguante más lo que tú cuentas. Eso fue enero del 95. Mire, yo cuento esto, que es así como una película mala. Porque uno habla que ni en las novelas pasa una cosa como esta. Uno dice, no, eso es mentira, eso no pasa en la vida real. Yo llegué en enero del 95, nunca voy a olvidar eso. Yo llegué y le dije, mami, disculpa, no puedo proveer como debe ser. Me siento avergonzado, tengo todos estos títulos, todas estas grandes cosas, pero no me está resultando a nivel monetario la cosa. Muchos músicos se pueden identificar con esto. Muchísimos. Cuidado, no le estoy dando excusas para que estén haciendo algo que ustedes creen, que vengan a hacer. Hagan lo que Dios les manda a hacer, que es otra cosa diferente. No me agarren como excusa para lograr sus ideas de ellos. Lo que me pasó a mí, que era de Dios, fue que cuando yo le dije esto a Sara, yo dejo la música, no me importa lo que digan en Venezuela, yo voy a ir a vender carros. Ella me dice, yo no sé, tú la viste que ella es más alta que yo. Sí. Y me dice, yo no sé, ¿cuál es la cámara en la que estoy? Esta, yo no sé qué vas a hacer tú si vas a pasar más tiempo de rodillas pidiéndole a Dios. Pero tú no vas a vender carros. Dios te creó para la música y para que tú lo glorifiques a Él con la música. Tú o la haces o la haces. Yo no voy a aceptar que tú vendas carros. A los tres meses, María Cela, no vas a creer esto. Ustedes no me van a creer esto, pero esto es lo que me pasó. La misma semana que murió mi papá, que yo digo que este es el último regalito que me dio mi papá en esta tierra. Muchos otros los llevo por dentro. Suena el teléfono desde Hong Kong, China. Y tuve el placer, hace unas semanas atrás, de estar en Hong Kong y compartir esta experiencia. De aquí llamaron para bendecirme. Dani Reyes, Daniel de los Reyes. Dios te bendiga, Dani, donde quiera que estés. Te quiero mucho, te bendigo. Me llamó desde Hong Kong. Él era el percusionista de Yanni cuando eso. Si ven los videos, él es de Peloraro. Yanni, ustedes han visto esas imágenes que la hemos estado viendo. Es que cuando hacemos... Para tu gota, copa, tu gota, pa, cuchara, pa, chiquara, que estés, pa, chiquita, pa, chiquita, pa, chiquita, pa, chiquita, pa, chiquita. El que hacemos eso juntos es con Dani, que es puro sabor cubano. Es una cosa impresionante. Bueno, entonces él me llama y me dice, Pedro, Yanni está buscando flautista. Mire, ve, ¿cómo hacemos en Venezuela? Dios. Se volteó la torta completamente. Mira, esa es la cosa... Ajá, esa es una flauta china de jade negro. Ya lo agarraron comenzado. Yo estoy atrás, ya pasaron la introducción. Y la introducción cuando él lo presenta, que los aplausos y lo vamos a ver. Tú siempre miras hacia arriba y das las gracias a Dios. Es que, María Célia, yo tengo que darle las gracias a Dios. Porque, mira, ve, eso le reventamos el... Eso es una flauta china de jade negro. ¡Wow! Los chinos se quedaron locos. Entonces, un negro mulato venezolano, con el pelo chicharrón, tocando flauta china en China. ¡En China! Y lo mismo con la flauta india en la India. Entonces, solo Dios, solo Dios puede permitir una cosa así. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese momento? Cambió radicalmente, extraordinariamente. Dicen que lo bajen un poquito, papá, porque si no, no podemos hablar. Claro. Ya ni viene aquí mucho. Ustedes lo pueden ver después. Claro, claro, claro. ¿Cómo cambió tu vida? Radicalmente, mi amor. Mira, fue una cosa tan explosiva, María Célia, que fue como la cenicienta. Mira, fue una cosa maravillosa. Dios cambió nuestra realidad. Sara dejó de hacer ese trabajo. Ella volvió a la universidad. Dios reveló un camino nuevo para mi esposa. Ella es ahora, y fue por muchos años en Telemundo. Ahora está en Mundo Fox Canal 22. Ella es parte del departamento de gráficas de todas las noticias. Ella hace cuatro shows en vivo en Mundo Fox Canal 22. Ella es literalmente la encargada. Dios reveló una dirección, un camino completamente nuevo. Ella es buenísima con computadoras. Se come ese poco de programa y Dios reveló eso. Y eso es lo que ella está haciendo ahora. Pero todo lo que estás haciendo lo dedicas al Señor. Lo haces en su nombre y tocas para el Señor también. Sí, María Célia, porque yo no soy religiosa. Mucha gente utiliza la fe como a Dios, como un asociado en sus negocios, o como un escudo en contra de los males. Yo no estoy criticando a nadie porque nadie puede juzgar a nadie. Pero en este sentido, tú te entregaste al Señor. O sea, todo lo que está pasando en tu vida es para glorificar a Dios. En este sentido, yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Y cómo se hace un músico cristiano con ese nivel de fe, pastor inclusive, en medio de los músicos del mundo, que sabemos cómo es el ambiente de los músicos? Bueno, muy fácil, María Célia. Laicos, escépticos. Muy fácil, María Célia. No fácil, pero te voy a explicar. Me lo vas a contar cuando regresemos de la pausa. Exactamente. Igual que como me vas a contar qué pasó cuando te llamaron y te dijeron, queremos que hagas los instrumentos de viento de la película La Pasión de Cristo. Eso fue buenísimo. Ahí fue tu momento. Todo eso. Cuando regresemos, señores, seguimos con Pedro Stache. Ya volvemos. Al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela.gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.